Amado Intercesor, la palabra que traemos para esta semana es realmente para aquellos cristianos que quieren vivir en madurez cristiana. Esta es la palabra. Atrévete a tener esperanza. Te voy a estar en estos siete días, a través de los diferentes videos diarios, relatando siete diferentes escenarios extremos, de extremo sufrimiento, de extremo dolor, donde igual podemos y debemos tener esperanza. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3.21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Estas son las siete situaciones. Hoy vemos la primera en Lamentaciones 3.1 en adelante. Es la esperanza aún cuando la aflicción proviene de Dios. Esperanza aún cuando la aflicción proviene de Dios. Dice Jeremías, Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Quiere decir, hermanos, que hay lugar para un tiempo donde Dios corrige a su iglesia, corrige a sus santos con amor, con misericordia, pero con justicia. Dice, me llevó a las tinieblas, me dejó fuera toda luz, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Luego dice, me cercó con un muro y no puedo escapar, me ató con pesadas cadenas. Qué descripción terrible, pero siempre hay una esperanza. Este es un capítulo de esperanza. Te recomiendo que lo leas una y otra vez, aún de rodillas, esta semana. Te va a cambiar la vida, te va a profundizar tu teología, tu conocimiento de Dios. Así que hoy declaramos, aunque estemos rodeados de aflicción, nos atrevemos a tener esperanza. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esta confianza tan ilógica? Porque esperamos en la fidelidad de nuestro Señor. Dios te bendiga.